Hoy entiendo con absoluta claridad que el poder es prestado y es pasajero, que quien busca aferrarse a él termina extraviado y sometido. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se descartó como aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia y de paso criticó la ruta de su partido. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo. Seguramente habrá quien me pregunte por qué no le entro yo a fondo a generar esas condiciones. Por supuesto que me gustaría asumir hoy un papel más activo en la construcción de una alternativa para México. El problema es que eso exigiría involucrarme de lleno en la agenda nacional y dejar de inmediato mi responsabilidad como gobernador de Jalisco. Y eso simplemente no va a pasar. He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar desde donde me toque en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas mis prioridades. Por eso también aclaro que no aceptaré ninguna candidatura para ser senador o diputado. No ando buscando hueso. Mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público. La dignidad no se negocia. Y eso es lo único que te queda al final del viaje. En sus redes, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, indicó que respetaba su decisión, pero no compartía que no hay diálogo. Gracias por ver el video.